Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Yo lo entiendo, pero la verdad es que terminamos hasta que el examen de hoy a todos les fue un poco regular Pero es el examen que hicimos en la clase pasada, porque recién empieza esto ¿Es verdad? ¿De qué estás hablando, profesor? No, 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 es que Ale todavía no llega, profe Es cierto, ¿dónde está Ale? Voy a llamar a lista en tres segundos No sé, va a llegar tarde otra vez Va a llegar tarde otra vez, yo que estoy ¡Hala, profesor! ¡Hala! Llegó ya, profe Eh, tú otra vez llegando, trajiste... ¿o no? ¿Qué? ¿Qué trae? ¡Ah! No, me parece que no, ok De momento, de momento ¡Hala, profesor, profesor! ¡Hala, profesor, profesor! ¡Hala, desacrificado a toda la clase! ¡Pero, ¿sotras qué? ¿Qué? ¿Por qué nosotros? Si nosotros llegamos temprano ¡Shh! 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 Contrato de un año Listo, listo, listo Ok, vamos a llamar a lista ¿Dónde está Timoteo? ¡Aquí! ¿Dónde está Morita? ¡Aquí, presente! Madre mía, van dos ¿Dónde está Benicio? ¡No, venido! ¡Aquí, venido! ¡No, venido! ¡Yo, venido! ¡Uuuh! ¿Qué haces aquí? ¡Wow! ¡Eso es un milagro! ¡Es un milagro! Quiero que todos Digamos esas palabras juntos ¡Por favor, sí! Sí, hay que un memorario Este momento Muy especial ¡Beni! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Ah, el canal! ¡Ah, el canal! ¡Ah, el canal! ¡Ahora todos un aplauso para Beni! ¡Woo! ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! ¡A una luna! ¡Hola! ¡Ahora se tomó dos semanas de vacaciones! ¡Beni! ¡Bienvenido aquí! ¡Bienvenido! ¡Vamos a tomar tanto! ¡Ok, Beni! ¡Un punto para ti! ¡Diez menos por los 24 días que no estuviste! ¡Dónde está Le! ¡Hola! ¡Hala está acá! ¡Dónde está Le! ¡Aquí, aquí! ¡Ah, cierto! ¡Que alguien tiene un contrato conmigo! ¡Eso! ¡Ya le iba a decir! ¡Contrato exclusivo! ¡Ok! El día de hoy, chicos, les voy a dar una tarea. Así que necesito que pongan todos sus maletines aquí al frente. ¡Hola! ¡Ay, Otavé! ¡Pero por qué? ¡Otra vez! ¡Porque así! ¡Tú no estabas! ¡Porque así nos va a dar la tarea! ¡Pero explícame! ¡Porque! ¡Que tienes que poner tu maletina ahí! ¡Nos va a poner mi mochila ahí! ¡Dame, me voy a poner mi hijo por favor! ¡Y ahí nos va a poner la tarea! ¡Entonces todo por hoy, profe! ¡Hoy ha venido un nuevo profesor de educación física en la cancha! ¡Eh, allá los espera! ¡Sí, lo juro que haya nadie nuevo, la verdad! ¡Pero sí, sí, sí! ¡De verdad, yo tampoco! ¡Vámonos, morita! ¡Vámonos ya! ¡Podemos irnos ya! ¡No, profe! ¡Adiós! ¡Los espero luego de la clase! ¡Adiós, adiós! ¡Venga! ¡Aquí, aquí, aquí es! ¿Dónde se fue este niño, Ale? ¿Qué haces aquí? ¡Cardón! ¡No, Ale, 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 Ale. ¡Mejor conmigo, Ale! ¡Yo quiero guardar contigo! ¡No te veo! ¡Vamos! ¡Que la cancha de aquí! ¡El nuevo profesor es este! ¡Ay, el nuevo profesor es este! ¡Eh! ¡Ay, el nuevo profesor de Pimo! ¡Soy el nuevo profesor de física! ¡Ay, por favor! ¡Física, no! ¡Física, no! ¡Física, no! ¡Física, no! ¡Física, no! ¡Eh, qué, qué pasa estudiantes! no yo 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 tengo más que eso tengo el amor de ella aunque vamos a ver quiero tener cinco vueltas en la cancha 4 falta una qué consejos me das para conquistar su corazón sí de morita de ella pero dime dime qué consejos me das qué consejos me das benny bueno yo no sé ya existieron con ella a ver es que ella está muy enamorada de mí porque yo lo sé ese nota en su mirada pero no sé cómo yo declararme le quiero decirle algo pues si ya hablas con ella en la escuela intenta hablar con ella fuera de la escuela fuera de la escuela pero como te puedes atrever a muchas cosas como aquí no sé qué tal y le intenta dar un beso pero si me jachetea me golpea me pega un picotazo de hierro vas a ver que no lo va a hacer no lo va a hacer no va a ser eso está bien voy a buscarle afuera del baño vale 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 gracias yo ni gracia chao chao ay estos chicos todos ¡Ey! ¿qué estás subiendo? te estaba buscando es que vine de que alguien me aconsejó no 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 nadie me aconsejó yo 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 o sea digo que ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué te pasó? pero no estaban en clase ahí de educación ven y también se va al baño ¿qué les pasa? todos están como... tienen que venir al baño pero oye ¿me vas a hacer algo hoy? ah no no tengo nada que hacer ¿por qué? oh porque yo 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 mi papá 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 como 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 estaba siendo profesor de educación respira mírame respira inhala pero si también yo no puedo respirar ¿por qué? a ti habla así bonita mi papá le pagó espera tengo que mirar mi papá le pagó a un de aquí en el colegio y se compra un televisor ajá quiere ver una, 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 una ¡ah! ¿quieres ver una película conmigo? pero mírame ¿qué, qué, qué quieres ver una película conmigo? quiero que me mires, me gustan tus ojos ay, ay ¡sí! ¿qué me querías decir? que si, si quieres ver una película conmigo en mi casa hoy día en la tarde sí, 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 sí Va, sí quiero, ¿me vienes a recoger? ¡Sí! ¡Yo te recojo! Bueno, entonces... En tu casa Entonces te espero en la tarde, ahorita ya me voy a casa porque ya es hora de salida Nos vemos en la tarde, Timo ¡Vale! ¡Mua! Ay, me voy a poner esto de aquí Esto de aquí, sí Voy a verme súper... Pero ¿por qué me estoy arreglando tanto? No, mejor no No sé qué hacer ¿Ustedes creen que a Timo le guste así? ¿O tengo que ponerme más perfume? ¿O colonia? Ay, no sé Timo de seguro va a llegar Y tengo nervios Nunca he estado a solas con él O sea, solo un ratito en el colegio Es la primera vez que me invita a salir Y me siento muy feliz Porque no tengo que salir, pero estoy nerviosa Creo que ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Timo! ¡Guau! ¡Mira! ¿Te prestó el carro tu papá? ¡Mi papá le andan pagando bien! ¡Mírame! ¡Sí, ya me di cuenta! ¡Vámonos! ¿Nos vamos a tu casa? Espera Mírame, mírame, mírame Me estoy mirando Sí, mírame tú Aunque tenga la cabeza un poco explotada aquí ¡Voltea! ¡Voltea a verme! ¿Por qué te estoy viendo? Porque yo no te veo que me estás viendo ¡Ven! 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 ¡Timo! ¡Ven! ¡Está en mi techo! ¿Tu techo? ¡Sí! ¡No es el triángulo! ¡Vámonos! ¡No! ¡No se te está espiando! Morita Antes de todo te voy a llevar a una aventura ¿Qué aventura? ¿A dónde nos estamos yendo? Se te va a acabar de luego, luego la... Cuando caiga el anochecer vamos a casa Ok Escúchame Ajá Mírame Ajá Yo desde el primer día en el que te conocí ¿Por qué es de noche? ¡No! ¿Por qué? Porque es una cita romántica ¡Ay, no! Oye Desde el día que yo te... Es que no lo veo tu cara Es como que está pelando tu cara ¡Es porque estoy nervioso! ¡Espera! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! Porque aquí me pongo nervioso Sí Aparte nos aparece el tripeci Si me pudieses ver sería mejor entonces en todo en este atardecer mirándote A ver, Vin No, píjate, píjate ¡Que llegamos! ¡Era aquí en el carro! A ver Ya te estoy... ¿Pero por qué te vas? Ya ahora sí Estoy mirando ¡No me estás mirando! Estás como que... ¡Volviendo la cabeza! ¡Y tú! ¡No se puede! ¡Vamos! Vamos a tu casa, Don Tash ¡Aquí! ¡Ya! ¡Mira! ¡Esta es mi casita! ¡Ajá! Y aquí no la conocías Y aquí vivo yo, yo, yo Aquí vives tú, 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 tú ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No! ¡Yo, yo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Mira! ¡Por eso tú! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Perdón! ¡Me, me, 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 me! ¡Me ponen nervioso! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Se robaron mi carro! ¡Ok! ¡No pasó nada! ¡No! ¡No! ¡No, tu papá se va a dejar un poquito, ¿verdad? ¡Escucho! ¡Timo! ¡No pasa nada! ¡Mañana te compro otro! ¡Ok! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué? ¡Aquí están viniendo ladrones últimamente! ¡Yo entiendo! ¡Me di cuenta! ¿Qué pasó? ¡Ay! Yo también me di cuenta que soy en ese momento muy nervioso ¿Por qué estás nervioso? Porque tengo unos nervios en las puntas Perdón, tengo unos pun... No sé qué digo, estoy nervioso en mí ¡Ahorita! ¡Dime! Oye, en la tarde tú me dijiste que tengo los ojos muy lindos Sí, los tienes muy lindos, de hecho Y yo tengo que decirte algo también ¿Qué tienes que...? De hecho, sabes que yo también tenía que decirte algo Ya que todavía falta más horas para anochecer ¿Qué? ¿Qué? Ajá Yo también estoy nerviosa Pues, 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 yo, yo, yo más Mira, te voy a presentar mi pipipipipipipicina ¡Ala! Pero si te metes ahorita te puedes enfermar Es de noche, no te vayas a meter ¡A ver! ¡No me empujes! ¡Oye! ¡Ay! Yo quería que entras Te muestro todo, todo mi cuarto A ver, enséñame, enséñame ¡Él es mi caballo! ¡Hola, señor Samelart! ¡Hola! Mira, ese es mi caballo con el que cabalgueo toda la noche cuando estoy ahí ¡Ay, qué bonito! ¡Me gusta mucho! ¡Mira, este es mi mascota! A veces se transforma en... Es un muñequito, pero a veces se transforma en... De verdad Así como Toy Story Es verdad Pero a veces no sé ¿Y aquí? ¿Y aquí duermo yo? ¿Y aquí duerme tu papá? ¿Y ahí duerme mi papá? ¿Y ahí duerme mi papá? ¿Y ahí duerme esa cuna? Eh, no, 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 no Yo soy un niño grande ¿Y aquí duerme tu papá y aquí duerme tú? Eso Es más lógico Si ahí duerme mi papá y aquí duermo yo ¡Ah! Está bien, ya entendí Entonces vamos ya a ver la película Vamos que ya va a empezar la película Oye, pero si vamos a ver una de terror ¿Me vas a abrazar? Si es que me da mucho miedo Sí, sí, sí Yo te abrazo, Maurita ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se nota que estás todo calientito Y quiero un abrazo tuyo La verdad que sí Espera Yo te dije que tus ojos Son verdes ¿Cómo? ¿Los árboles? Sí, no, no me has dicho ¿Por qué? Porque la verdad que yo quisiera Me atidarte Sabes algo Tus ojos también son bonitos Mira para arriba Yo estoy viendo tu gorro Pero no me voy a reír Que estoy a punto de darte un beso ¿Un qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué suena? Está sonando ¡El teléfono! ¿Qué pasó? ¿Ahí? Ay, menos mal que sonó Te contesta, contesta Estaba a punto de darme un... Eh, ¿aló? ¡Marita, marita, marita! ¿Qué pasó? ¡Beni! ¿Qué haces llamando a casa el Timo? ¡Muy rápido! ¿Rápido? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Timo? Es Benny ¡Ale! 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 ¿Ale qué? ¿Qué pasó con Ale? ¿Qué? Ale tuvo un accidente Estando en el hospital ¡Por Dios! Estamos yendo ¡Estamos yendo, Benny! ¡Ale, ale, ale! ¡Corre, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Gracias.